¿Cómo saber si mi perra está a punto de parir? Hola, muy bienvenido. En este vídeo aprenderás 7 señales infalibles que te permitirán saber fácilmente si tu perra embarazada está por parir en las próximas 12 a 24 horas. Pero antes quiero recordarte que el parto es el proceso por el cual son expulsados todos los cachorros, las envolturas o membranas fetales y las placentas al final del periodo de gestación de 63 a 66 días en la especie canina. Vamos ahora a las 7 señales claves que confirman un parto o alumbramiento inmediato. Estas señales irán apareciendo una a una a partir de las 24 horas anteriores al comienzo del parto y hasta el momento exacto del comienzo del mismo. Primera señal, intranquilidad y nerviosismo muy evidente junto con inhibición o anulación completa del apetito. La perra deja de comer entre 12 y 24 horas antes del comienzo del parto. Segunda señal, jadeo intenso muy audible y aumento de la frecuencia respiratoria. Tercera señal, la perra orina en forma constante pero lo hace sólo de a gota. Esto se debe a la gran presión que ejerce el útero y los fetos sobre la vejiga urinaria. Cuarta señal, la perra rasca o escarga desesperadamente el piso o el suelo o su lugar de descanso con los miembros anteriores y da numerosas vueltas sobre sí misma. Esto lo realiza como parte de la instinto natural de preparar su escondite o lugar para el parto. Quinta señal, desciende la temperatura corporal un grado centígrado o más como parte de los mecanismos fisiológicos normales que desencadenan la expulsión de los fetos. Esto lo puedes medir fácilmente con cualquier termómetro. Puedes ver cómo hacerlo en este vídeo que te dejo aquí arriba. Sexta señal, la perra elimina el tapón mucoso que cierra el útero durante la gestación para evitar el ingreso de patógenos y toxinas al interior para proteger los fetos. Vas a ver cómo comienza a eliminar por la vulva un líquido viscoso amarillento. Séptima y última señal, finalmente la parte orienta se tumba de costado y comienzan las contracciones abdominales y del útero que tras unos 15 a 30 minutos permitirán dar a luz al primer cachorro.